¿Qué tal amigos? Somos el dueto Gómez y Luna, astirantes a clasificar al cuarto Festival Nacional de Música Colombiana Tradición, a desarrollarse en la ciudad de Pitalito, Huila, entre el 26 y el 28 de abril del 2018. Mi nombre es Julio César Gómez, soy la guitarra y la primera voz del dueto. Gracias, mi nombre Gerardo Luna Galvis, segunda voz y triple. María Antonia es la ventera, la linda que he conocido, en una tienda de besos al otro lado del río. A donde no hay todos los días, el día antes que salga el sol. A comprarle a María Antonia todo su beso de amor. María Antonia es la ventera, la linda que he conocido. La linda que he conocido, la linda que he conocido, la linda que he conocido, la linda que he conocido. A donde no hay todos los días, el día antes que salga el sol. A comprarle a María Antonia todo su beso de amor A comprarle a María Antonia todo su beso de amor Ella vende y yo le compro su mercancía por mayor Y se la pagó con besos nacidos del corazón Por eso es que María Antonia, la del otro lado del río Es la ventera más linda, más linda que he conocido María Antonia, la del río Es una bella gitana, tiene un cuerpo de palmera y una boquita de granas Por eso es que todos los días, desde antes que salga el sol Yo le compro a María Antonia todo su beso de amor Le compro a María Antonia todo su beso de amor Ella vende y yo le compro su mercancía por mayor Y se la pagó con besos nacidos del corazón Por eso es que María Antonia, la del otro lado del río Es la ventera más linda, más linda que he conocido